No. ¿Qué hiciste el fin de semana, principalmente? Yo pasé muchísimo tiempo con una persona. Que es Pablo Echari. Ah, bueno. Pasé más tiempo con Pablo Echari que con cualquier otra persona el fin de semana. Y en los últimos años ha sido así también. ¿En qué sentido? No entiendo. Sí, Pablo Echari lo conoce. Es un chabón que es parecido a Pablo Echari y vos estás... Intimando. Cuéntame un poquito de la música de fondos porque no es como... ¿Cómo es? ¿Para que la está apretando la compadre? Pablo Echari es como un padre para mí. Ah, mirá. Es como una figura paterna. ¿Y qué? ¿Hizo una nueva peli? No. Subieron Montecristo a Netflix. Bien. El viernes. Sí, lo vi porque es una noticia que salió en todos lados. Y sí porque es una novela muy importante y la subieron a Netflix. Probablemente haya tenido... Yo me acuerdo poco de Montecristo. Sí. Pero que haya tenido rating como los del presidente el otro día. Sí. Eran otros tiempos de la televisión. En el top 3 de novelas de la televisión argentina. Montecristo está en alguno de los tres lugares. Para mí... Pasa que, bueno, les cuento. Bueno. Para mí, también este fin de semana, ¿por qué pasé tanto tiempo con Echari? ¿Por qué vi resistir a E? Sí. Yo tengo un tema que igual mucha gente lo tiene, pero por ejemplo, ¿vieron que hay gente que ve todo el tiempo Friends? Sí. Por más que... Bueno. Yo hago eso con novelas argentinas. Es verdad. Está bien la comparación. Porque yo... Sí, a mí me tratan de loca. Y decí, ah, dale, vos que estás viendo Friends todo el día. Es cierto, no te voy a juzgar más. Y no, es lo mismo, solo que porque me bastardean porque yo veo cosas argentinas. Es verdad, es verdad. Perdón, resistiré. La nombraste porque es como la top 1. Y no sé, porque no sé cuál encabeza el podio. Capaz que Montecristo. Ok. Mis preferidas de Echari son Montecristo, Resistiré y El Elegido. ¿Por qué es la de Echari? Y las tres son top 3. Yo pensé que iba a decir tus preferidas argentinas. ¿O coinciden? Coinciden con que son mis preferidas y además las encabezachas. Bien. Campeones de la vida no está. Los Roldán no están. Muñeca brava, Vicky, por favor. Muñeca brava. Son otro estilo de ficción. ¿Cómo se llama la que estaba con... Estaba Nicolás Cabré y Mario Martínez. Son amores. Son amores. Son distintos tipos de ficción, no se comparan. Unas cosas son comedia, otras son ficciones más para la siesta. Y otras son ficciones para la noche, que suelen estar como atravesadas por un contenido social o algo así. Son como distintos tipos. Entonces, en el estilo de Montecristo, el top 3 es Resistiré y Montecristo. El Elegido no sé cuál es el puesto 1. Creo que es Montecristo. Bueno, antes de que nos cuentes algunos datitos de Montecristo, la foto de Charry con el pelo largo, simbólica, icónica de la novela, la podemos poner porque despierta. Y tengo un videíto para que veamos. A vos, Maxi, te va a generar cosas. Te va a generar cosas porque es como... Yo lo veía porque... Transmite mucho esa imagen. Yo la veía porque es lo que veía mi vieja, digamos. Pero no sé si le amo tanta buena. Tenés que ver... A todos... Bueno, veamos la foto. Yo lo que voy a arrancar hoy, y necesito armar un ejército, es una cruzada para revivir la ficción nacional en este país. Muy bien. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar todos a ver Montecristo en Netflix. Hay que tener paciencia. Ahí está. Pero es Cavani, boludo. Es Cavani de vuelta. Chicos, ya hablamos. Ahora, si quieren, les muestro un videíto que les traje a modo de intro, que son unas palabras que va a echar en el primer capítulo, y les cuento por qué el pelo largo. Ah, tiene una explicación. Tiene una explicación. Dale, dale. El hombre no nació para ser feliz con poco esfuerzo. Lo tenía todo. Un padre ejemplar. Una carrera en ascenso. Tenía a Laura. La mujer de mi vida. Pero la felicidad de uno a veces produce efectos extraños en los demás. Despierta a la bestia. La bestia que duerme dentro del hombre. Ya pasó mucho tiempo. Y creen que todo quedó en el pasado. Pero volví. Sé dónde están. Y no voy a tener piedad. Tremendo lo que dice el chabón. Una épica. Mucha épica. Y la música esa. Sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, aquí les cuento brevemente de Montecristo. Ah, la trama. Porque él tenía el pelo largo. Porque es así. Primero que se llama Montecristo porque está basada, no basada, pero es como en la historia del conde de Montecristo. Que era montonero él. ¿Quién? Él por el pelo largo. No, escuchá. No, escuchá. Resulta que es así. El argumento se centra en que hay un juez que está investigando un centro clandestino, una maternidad clandestina en un centro clandestino de detención en la dictadura. Bien. Y está investigando a un médico que atendía partos clandestinos. El juez era el padre de Charri. Y el médico investigado era el padre de Marcos, que es Joaquín Furriel, que era el mejor amigo de Charri. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Alberto Lombardo, que es el malo, que es creo que el mejor malo. Más que Fabián Vena en Resistir. Sí, 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 es distinto. Está ahí cabeza a cabeza con Lito Cruz en El Elegio porque además un muy buen actor. Que en paz descansé, los dos están muertos. Lombardo se entera, esto pasa en el 95, que este juez lo está investigando, su pasado, en la dictadura. Y es el papá del mejor amigo del hijo. Entonces dice, nos tenemos que deshacer de estos. Y ellos hacían esgrima. Y llevaron un torneo de esgrima en Marruecos y el padre dijo, esta es la mía. Pará, ¿nos tenemos que deshacer de quién? De los otros dos, del padre y del amigo. Claro. Porque Santiago Díaz Herrera, que es Echarrí, era abogado también. Igual que Marcos. Entonces se van a un torneo de esgrima. Y esto habla también del presupuesto que había en la televisión argentina. Porque cuando ellos se fueron a jugar esgrima a Marruecos, está Echarrí y Furriel en Marruecos. Para hacer una escena. Varias, pero se fueron a Marruecos. Ahora te ponen, vienen acá en el croma y clavan Marruecos atrás. Sí, sí, sí. Es Maxi en el río, olvidate. Entonces Lombardo dice, bueno, es el momento ideal para deshacernos. Le pide al hijo que se encargue de que Santiago muera allá y manda a matar al padre acá, en Argentina. Claro, dos pájaros, un tiro. Entonces lo que organizan en Marruecos es tipo un asalto para que lo metan preso a Echarrí y ahí lo hagan cagar en la cárcel. Eso sucede, efectivamente. Finalmente, Marruecos ve cómo le pegan un tiro a Echarrí y dice, listo, se murió. Echarrí, como dicen en la intro, estaba de novio con una mujer que era Laura, que es Paula Krum. Y Marruecos siempre había estado enamorado de ella. Entonces dice, listo, le cumplí el deseo a mi papá. Y encima me quedo con la novia. Entonces él ve que le pegan un tiro y se va y dice, listo, tema terminado. Pero ¿qué pasa? Echarrí sobrevive y queda preso 10 años en Marruecos en un sótano de una cárcel. ¿Por qué terminó preso? Y porque él estaba preso cuando lo mataron. Por haber matado a un tipo en la calle el anterior día. Y se escapa de la cárcel. Se escapa de la cárcel, logra volver a Argentina y ahí se entera que el padre se había muerto. Que su amor estaba casada con el mejor amigo. Que cuando vuelve de acá viene. Sí, y él ahí jura vengarse. Y ahí se da toda la trama. Y es fantástico porque a mí las cosas que más me gustan en las ficciones son cuando alguien que creían muerto de repente aparece. Y bueno, toda la novela de Echarrí está como desde las sombras jodiendole la vida a ellos y ellos no saben quién es. Y dicen, no va a ser este si está muerto. Me estoy acordando, ¿cómo es? Después cuando la novela estaba como para terminar, alguien pierde la memoria. No, no, no. No hay lugares comunes acá. Ok, ok, perdón. Te pido respeto, por favor. Termina en silla de ruedas. ¿Sabes que el otro día vi? ¿Cuál es? Una... Ah, no, estoy viendo una... Perdón, no, un toquecín. Estoy viendo una serie en la cual el recurso principal es que la serie arranca con un chabón ya sin memoria. Ay, basta de eso. No, pero está buena, está buena. Y ¿sabes qué pensaba? Hace mucho no veía esto. Es maravilloso. Es un recurso muy fácil. No, el recurso era el guaso descubre todo. Vos decís, no, se enteró de todo. Palo, el choconauto perdió la memoria. No, no, no. De hecho, Montecristo marcó un hito en la televisión argentina, en la ficción nacional, a la hora de tratar estos temas históricos que pasaron de verdad desde la ficción y siendo un producto masivo. Claro. ¿Era en Telefe? Telefe. Telefe, bien. Era cuando Telefe estaba a cargo de Bernarda Llorente y Claudia Villarruel, otras épocas de la televisión. Ok. Y como les decía, el tema central es la dictadura. Mirá vos. Y hay una hija de desaparecidos, una nieta propia, que es Pabla Crum. Ah, mirá. Y también van mostrando como la búsqueda de su identidad a lo largo de la novela. Y esto hizo que en el 2006, estos estrenos, Montecristo, desde el año 2006, Abuelas de Plaza de Mayo recibiera llamados como nunca antes. Mirá vos. Fue un récord absoluto, a tal punto que el final del capítulo se vio en el Luna Park. Eso me da mucha nostalgia. ¿Te acordás de los finales de novela? El gran reexo en el Luna. Lo juro. Y que después entraron todo el elenco. Todo el elenco. Se vio ahí en el Luna Park colmado de gente. Y las invitadas de honor fueron las Abuelas de Plaza de Mayo. Mirá vos, no sabía eso. Y hay una historia que les quiero contar. ¿Esto qué fue? 2006. Mirá, volvamos un poquito. Fue récord las denuncias que empezó a recibir Abuelas o los llamados consultando cosas. Y hay una historia que es la del nieto restituido número 85, que él venía con dudas sobre su identidad. Se hace el análisis en el banco de datos genéticos. Y cuando estaba esperando los resultados, pero llega un día a la casa, se pone a ver Montecristo y ve que se reconoce a él en una foto de bebé que salió en Montecristo. Se me pone la piel de gallina, no sabía. Porque, como les contaba, Paula Crum era una nieta propia que empieza a buscar su identidad. Por otro lado, hay una hermana que busca a su hermano perdido. Y había muchas escenas en la sede de Abuelas, en la sede real de Abuelas. De ahí, este chico se reconoció a él de bebé. Mirá vos. Y después le llegó la confirmación del resultado, que era positivo. Incluso antes de que él empiece a buscar su identidad, mostraban mucho su foto en la novela porque estaban como tras su historia. Desde Abuelas. Fotos reales, claramente. Sí, fotos de cuando él era bebé. Y justo él la vio cuando ya se habían hecho los análisis, pero cuando lo vio ahí dijo, soy yo. Mirá vos. Y digo, el poder de la ficción de hacer, primero una novela que es atrapante, no es porque yo sea fanática. Del principio al final. Todas las escenas, todos los capítulos son atrapantes. Es una muy buena novela que además tenga como ese poder de cambiar estas cosas en la sociedad, no como la masividad y cómo impactó en su momento en la audiencia. Y ojalá vuelva a impactar de esa manera, como generando conciencia, informando. Yo aplaudo de pie. ¿O no? Además, nada más y nada menos que ayudar a recuperar la identidad de un montón de personas que se perdieron. No sé si está bien dicho que se perdieron, pero... Se apropiaron. Se apropiaron en el proceso, en la dictadura. Sí. No es que estén hablando de, no sé, de concientizar sobre el consumo de agua. No sé, digo, también son cosas importantes, pero digo, en algo que nos atraviesa muchísimo como país. Sí, sí, sí. Y además está muy bien contada y te van dando mucha información. Es importante tomar agua. Con esto, por ejemplo, del Banco Nacional de Datos Genéticos, Abuela de Plaza de Mayo, cómo es el proceso si vos tenés dudas sobre tu identidad. La novela te lo va mostrando todo de una manera que además es entretenida de ver, porque estás viendo una ficción. Mirá. Entonces, a mí me parece maravilloso este poder que tiene la televisión de aire y que ojalá vuelva a esa época de esplendor en algún momento. Uy, la quiero ver ahora. Tienen que verla, porfa. Igual les aviso algo. ¿Cuántos capítulos son? Son 145. ¿Qué es? ¿Ciento cuánto? No. Les voy a avisar algo. Es del 2006. No les gusta a nadie. Hasta el 146. Nosotros ahora estamos acostumbrados a ver las cosas. Mirá. Es como tipo... Es Maxi, boludo. Santiago. ¿Irás vos? Dale, eh. Hoy me voy a preguntar. Chicos, entendieron que... No lo aclaré, pero que Charly tenía el pelo largo y barba, pues estuvo 10 años en un sótano en Canadá. Bueno, pero lo tenía, pero le ponían crema en jueves todos los días. Bueno, tuvo que grabar la introducción. Sí, estaba sedoso. Sí, sí. No es de Zelda. No, les juro que sí, les juro que sí, cuando lo vean el primer capítulo. Les decía, nosotros ahora estamos acostumbrados a ver un TikTok de mierda que en 30 segundos te tiene que dar toda la información, pero si no, no aguantamos y nos da ansiedad. O vemos una miniserie que son ocho capítulos y ya está. No, pero para, para, el término el idioma. La ficción de antes, y era ficción para televisión de aire, o sea que vos veías un capítulo, el otro capítulo, el día 7, todo el año. Sí, pausas. Ahora cambio nuestro ritmo de consumir, pero les digo que en Montecristo, desde el capítulo 1, vos amás la novela. Y querés saber qué pasa. Querés ver cuando Charry los enfrentes. Diálogos al pedo. No estoy hablando puntualmente. Cuidado con lo que voy a decir, porque está la Vicky. En todas las ficciones. No, no. A mí me sucede ver algunas series, está bien, no estoy fomentando tal vez el cine nacional, en algunos casos hay en la industria nacional, hay mucha industria nacional que sí, pero hay muchas, en estos casos, muchos diálogos perdidos. Me pasa de ver alguna serie y decir, che hermano, en este caso, podrías estar dando, o podrías omitirlo, o podrías estar haciendo algo importante. Y debe haber muchas producciones que estiran. Sí, es cierto lo que dice la Vicky, es la forma de consumir, que nosotros ahora necesitamos que ya se dé el desenlace. Y son escenas como de relleno y que ayudan a contextualizar la vida del personaje, la personalidad y demás, no se han apurado. Miren. Pero en 146 capítulos, ¿cuánto es decir que hoy se podría hacer la... Lo podrían haber hecho en 10, Vicky. No, les juro que no. Pero ponerle que... Es una novela, no es una serie. Podría ser 3, 4 temporadas de 8 capítulos. Podría ser capaz o 2 temporadas. Resistiré, eran 220 capítulos. Resistiré cumplió 20 años. ¿O fue todo en un año? No me acuerdo. Mirá. 220 y la trama central de la novela. O sea, vos descubrís la verdadera actividad del malo en el capítulo número 70. Mirá vos. Los primeros 70 capítulos. ¿En la mitad? Sí, un poco menos. En los primeros 70 capítulos es una novela tipo de amor. Vos sabés que hay algo detrás que no sabemos muy bien. Ah, el espectador también. El espectador lo descubre junto con el Charly. Mirá vos. En el 70 como cuál era el verdadero negocio del malo y ahí sí empieza como la novela. En el capítulo 70. De verdad, 70 capítulos pasaron. O se puede empezar en el 70. Sí, si querés decir. Este es Resistiré. Y digo, imagínense ahora, no hay chance de que eso suceda porque sería un fracaso la novela. Pero bueno, tengan paciencia y vean Montecristo. Hay escenas, yo no se las traje, pero no quiero spoilear, porque quiero que las vean. Bueno. De la escena que Charly enfrenta a sus enemigos que lo creían muerto. ¿Es la mejor? Yo nunca volví a ver nada igual, no solo en Argentina, en el mundo. Es una escena perfecta, de principio a fin. La música, la plata invertida que hay. Los actores, les voy a contar qué actores están en Montecristo. Te dan ganas de aplaudir. Yo, mirando Montecristo, me siento como Moni Argento, que Moni miraba a Montecristo, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Y miraba la tele y aplaudía diciendo, ¡actorazos! ¿En serio? Sí, les traje algo para mostrar porque yo estuve así como Moni, el fin de... Ay, sos vos. Yo tengo varias preguntas para hacerte, de última las podemos... A ver. Yo estoy esperando que por esa puerta entre Rocamora, el de Montecristo, y me lleve a ese lugar oculto donde lo tienen a Santiago, y yo entro y le diga, Santiago, ¿qué querés? ¿Qué querés esto? ¡Ay, Santiago! ¡Oh! ¡Ah! ¿Alguien lo querés? Votabas, sí. Pepe le dice, ahí va bien. ¿No se puede soñar despierto, eh? Bueno, Marielina mía. Ay, qué bueno. Entonces, a Simón era muy fanática de Montecristo, y yo también. ¿Tenés preguntas? Sí, ¿cuánta gente veía Montecristo en ese momento? ¿O cuántos puntos de rating? Arriba de 30, 35 puntos. La final tuvo picos de 40 puntos de rating. Ok, hoy, Gran Hermano, que podemos decir que es lo más visto de la televisión argentina, en cuanto a formato y demás. ¿Cuánta gente lo ve? Y ayer su pico fue casi 23 puntos. Ah, bien. Eso es lo más alto. Bien, Gran Hermano, decimos. Y antes de Gran Hermano, hace mucho tiempo que no se veían esos números en la televisión de encendido. También que la medición del rating es rarísima, ¿no? Sí, es rarísima, y que también lo que decís vos, el consumo ha cambiado. Claro, pero en esto digo, hoy sí se apuesta a hacer una ficción para Telefeo, el 13. ¿Van a tener puntos de rating que...? Yo creo que hace mucho que no se apuesta de esa manera. ¿Cuándo fue la última? Bueno, de hecho, les voy a introducir porque en unos días les voy a contar más. Ok. Hace más de 90 días que no se produce ficción nacional en Argentina para Televisión Abierta. ¿90 días? 90 días. Hace mucho tiempo que no pasaba eso. O sea, la actividad para Televisión Abierta está frenada totalmente. ¿Con sí, casi con el inicio del mandato? Sí. La última fue Buenos Chicos, ni la vi, de Polka, que Polka cerró, era la productora de Adrián Suárez. Bien. ¿Podríamos decir que era el que más le apostaba? En el último tiempo, sí. Fue el único que quedó haciendo ficción para la Televisión Abierta. ¿Qué los bajos recursos era...? Y está frenada. Y digo, ¿son eso? No es que son los actores nomás, es tipo, ay, Charly. Son miles y miles de trabajadores que ¿a dónde están trabajando ahora? Digo, y también, al no estar reguladas las plataformas, pues sí se hace ficción nacional para plataformas de streaming, pero eso no está regulado. De hecho, el cobro que perciben los actores porque su ficción está en Netflix. Ahora, por ejemplo, en Montecristo son dos mangos con 50. Pero bueno, ya les voy a contar más en los próximos días. Y también pasaba mucho en esa transición que fue por ahí teniendo desinversión la industria nacional, que uno veía las novelas turcas. O sea, yo entraba a mi casa, estaba mi vieja ahí, qué sé yo, era una novela turca. Y capaz yo entré al año siguiente y era una novela turca con la misma trama, la misma situación. Hoy, la de Yerazade. No, yo nunca vi no ver las turcas. ¿Qué novela turcas? ¿Las mil y una noche? Onur, sí. Con Onur. Onur. Con Onur y las chicas. Que lo llevaron al bailando, al sobrino de Onur. Y al otro turco, ¿se acuerdan? Tienes razón que fue... Onur era el protagonista. El pelado. El dólar. Y estaba el otro, el hermano. Ese fue el tío. Sí, que terminó siendo un desastre. Yo nunca vi no ver las turcas. Mirá Onur, qué hombre, la puta madre. No, no me gusta. No, no me gusta, me da bronca. Mirá con esos ojos, mirá. Pero sí me pasaba de... La onda acá era defender la ficción nacional, chicos. Perdón, perdón. Sí, no, no, yo al contrario, estaba diciendo eso. Empezaron a desinvertir en la ficción nacional y empezaron a poner quita en las novelas turcas. No sé si estoy siendo despectivo, pero... Es que es mucho más barato. Porque eran todas turcas. Sí, porque es como vos, ficción nacional, tenés que pagarle a los actores, a los trabajadores, bla, 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 bla. Ya, en cambio de la turca, compra una lata bien enlatada, chao. Son dos mangos. Sí, sí, sí. Yo creo que si hay una buena ficción, debería ser... Si quieren les puedo traer ficciones argentinas. Me encantaría. Porque hay una de hace no tantos años, serán seis años, que se llama Amar después de amar. Muy buena. Y que fue cortita, como de 60 capítulos. Bien, se fue reallornando. Y le fue bien. Yo creo que sí hay un producto de calidad. O sea, la gente lo ve en la tele o después en otro lado, pero él se consumiría. Acá lo estoy viendo, con Mariano Martínez. Sí. El elenco de Montecristo, para que tengan más ganas de verlo, es Juan Pablo Echarri y Paola Crum, la pareja protagonista. El enemigo es Joaquín Furriel, que hace de un malo que te da miedo. Mira. Hasta los últimos minutos del último capítulo, vos decís... Más que en Fabián Vena. Es un malo distinto. Ok. Pero está más o menos al mismo nivel como de malos de novela. Oscar Ferreiro, gran actor que ya murió. Roberto Carnaghi. María Oneto, que hace un papel excelente que ya también murió hace poco, lamentablemente. Virginia Lago. Mirá vos. Rita Cortese. Luis Machín. ¿Los conocen? Sí. Algunos, algunos. Hasta Rita Cortese te saís. Son actores que, de verdad, chicos, vos los ves y te dan ganas de aplaudir y decir, aguante la ficción, carajo. Bueno. Aguante mi país. El Joaquín Furriel es... Furriel. Bueno, yo siempre dije Furriel. Está bien. El que hace... Acabo de dar cuenta que es con L. Con L. Furriel. Es Furria. Yo el otro día empecé, con L hace dos, tres meses, empecé a ver una serie que estaba en HBO, que era el... El Jardín. ¿Cómo es que se llama? El Jardín de... El Jardín de Bronce. El Jardín de Bronce. Bueno, digo, con Joaquín Furriel va bien. Le empecé a ver, digo, un bajo. Después, cuando empecé a ver los actores, o sea, me sedució, me sedujo más los actores y después se puso buena, ¿no? Sí. Porque esto que decís vos, cuando vos ves el plantel de actores que tenemos en la Argentina y estaban todos juntos ahí, después... ¿Puede ser que no te gustó Furriel en ese momento? El primer capítulo no me llamó la atención, pero después, cuando empecé a ver los actores que iban apareciendo, dije, no, esta serie sí o sí tiene que... Vale la pena, está muy buena. Entonces, nosotros de acá, no estamos solos, estamos con la industria audiovisual... Argentina. La ficción nacional. La ficción. La ficción. Nuestra cultura. No hay nada mejor que ver a un actor que está hablando de la misma manera que vos, haciendo una escena que te queda en la memoria para siempre. Exacto cuando llevan un cordobés. Vas a ser de cordobés. Vas a empezar a traer reseñas de... Si quieren, sí, de ficciones, voy a seguir hablando de Montecristo todos los días, porque quiero que la vean. No la vean, no la vean. Hay gente que no la ve. Ya que no hay trabajo en el ámbito, en Argentina, al menos vean Montecristo como para darle un mango a los actores y además, se los jura que es un novelón, no se van a arrepentir. Si no les gusta, me vienen a buscar acá, no tengo ningún problema. A la mierda, che. Gente, gracias por compartir un rato con nosotros, por tomar mates. Digo, la gente debe estar como nosotros tomando mate. El bizcochuelo de la Vicky con Rocklets y con chocolate, exquisito. Gracias, gracias por compartirlo. Y gracias a la gente. Gracias al control. Gracias al control y gracias por sumarse. Y a la gente que está del otro lado, antes de irse, el me gusta al video. Sí, no estamos solos, el programa del Resaltador en Monstrui. Nos encontramos nuevamente mañana a los días de la mañana para tomar unos mates de vuelta. Chao, chao. Gracias, gente.